¿Qué tal, gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Kate Middleton y es que, como sabéis, ella está sufriendo, padeciendo un cáncer. No sabemos exactamente de qué tipo, cuál es. Sabemos que está en una fase inicial, que en teoría todo si va sobre ruedas en varios meses, se dice que en noviembre podría regresar a la vida pública, pero ya estaría volviendo con algunos gestos que ya está teniendo con los británicos. Así que vamos a ver qué es lo que habría hecho para, digamos, empezar a retomar un poco las funciones públicas. Porque, bueno, aunque ella esté mal, esté pasando por un tratamiento de quimioterapia preventiva y tal, evidentemente, bueno, ella está deseosa de hacer cosas, de hacer cosas distintas. Estará un poco amargada, ¿no? De estar todo el día encerrada en casa, sin salir, para colmo de todos los males. No es la típica persona anónima que dice, bueno, vamos a ir a pasear al pueblo de al lado o al parque y vamos a dar un paseíto por allí donde menos gente me conozca. No sé si tiene o no cabello, si se le ha caído. Vámonos al pueblo de al lado a dar un paseíto que allí nadie me conoce. No, no. Vaya donde vaya, va a ser vista. Entonces, es verdad que aunque tenga gran terreno en cualquiera de los palacios, en los que se dice que está, ya sea en Adelaida Cottage, en Windsor, sí que es cierto que al final uno se cansa de lo mismo, ¿no? Y quiere salir al aire libre, me refiero en otro lugar, en un sitio distinto, donde ver a lo mejor algún tipo de, no sé, niños, personas, ¿no? En fin. Bueno, vamos a ver cómo habría hecho para retomar estas funciones. Así que, mi gente, si os parece, comenzamos. Y vamos a ello, vamos a ello ya. La discreta vuelta al trabajo de Kate Middleton rompe su silencio con un mensaje conmovedor tras su retirada de la vida pública por motivo de salud. Middleton parece estar retomando poco a poco sus funciones públicas con pequeños gestos como este. Vamos a ver qué es esto habría tenido la princesa de Gales para que este medio digital, la revista Vanity Fair, bastante conocida, diga que está volviendo a la vida pública, a ver qué es lo que habría hecho. Y es que este fin de semana Kate Middleton se sumó a Guillermo al trasladar su mensaje de apoyo a Australia tras el horrible apuñalamiento de varias personas en Sydney. Y la verdad que últimamente estamos teniendo unas noticias terribles, ya no solo por temas de sucesos, que eso es algo que lastimosamente no puede haber un policía detrás de cada persona ni en cada mente de lo que vaya a hacer de un momento a otro, pero para colmo de todos los males, temas de guerras y demás que están surgiendo y que al final nos tienen muy nerviosos, ¿no? Bueno, que se ha cobrado seis víctimas mortales en Sydney, como decía, y al hacerlo ha emitido su primer comunicado desde que reveló su cáncer, su diagnóstico de cáncer. O sea, fijaros que es la primera vez que se va a pronunciar desde aquel vídeo que nos dejó a todos en shock, ¿no? No nos esperábamos de todas las opciones que estábamos barajando, era quizás la que menos peso podía tener, ¿no? Hace tres semanas la princesa de Gales reveló que estaba siendo tratada por su enfermedad, pidiéndonos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completa su ciclo de quimioterapia. Si bien no ha revelado de qué tipo de cáncer se trata, sí que se sinceró al hacernos partícipe de su relación y de cómo se lo contó a su familia. Hasta aquí todo bien, todos lo sabíamos. Diversas fuentes de la realeza dieron a entender entonces que Kate Middleton y Guillermo se tomarían un descanso de sus obligaciones públicas durante las vacaciones de Semana Santa para pasar tiempo con sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Esto le vino muy bien al príncipe Guillermo también porque estaba teniendo que llevar una doble vida para que nadie entendiera que había algo mal, ¿vale? Entonces tuvo que estar haciendo doble vida hasta que dijo bueno, lo decimos, nos vamos de vacaciones y ya luego después de Pascua retomó la vida normal, ¿no? De hecho, esta semana se espera que el príncipe William vuelva de nuevo a sus actos oficiales. Desde entonces la pareja se ha mantenido alejada del escaparate pero en los últimos días el príncipe Guillermo volvió a acaparar todas las miradas al ser visto en Norfolk junto a su suegra Carol Middleton poco antes de hacer una declaración pública sobre la retirada de la futbolista británica Rachel Daly, lo estuvimos comentando hace una semana. Además, hace unos días pudimos verle en un partido de la Tombila junto al pequeño George en una típica escena padre-hijo mientras ambos animaban a su equipo que ganó. Y ahora la princesa parece haber tenido la intención de dar un paso adelante con vistas a reanudar paulatinamente su presencia pública. El pasado 13 de abril, Kate y Guillermo utilizaron su cuenta oficial en X ante Twitter para dedicar unas palabras a la víctima. Un reciente ataque en Sydney. Estamos tristes y conmocionados por los terribles acontecimientos de hoy en Sydney. Acompañamos en el sentimiento a todos los afectados incluidos los seres queridos de los fallecidos y los heroicos trabajadores de los servicios de emergencia que arriesgaron su vida para salvar a otros. Siempre, siempre me hago eco de esto porque es que personas que no tienen un gran sueldo y que se jueguen la vida por otro, o sea, lo valoro muchísimo, ¿no? Bueno, si bien Middleton lleva meses alejada del ojo público se cree que se ha mantenido el día, al día teletrabajando desde diversos proyectos desde su casa. Esto lo hemos comentado desde el principio que sí que le llegaban cartas, que primero empezó así ya luego empezó, bueno, estando al día de todo. Según The Telegraph, Kate ha seguido trabajando en su ambiciosa iniciativa Early Years por la cual ha estudiado diversas investigaciones sobre cómo mejorar la vida de los bebés. Como sabéis, ella está muy concienciada y es muy empática con los niños, le encantan. El Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia de la Princesa financió un ensayo de cuatro meses de duración de una herramienta para monitorizar a bebés que podrían utilizar los profesionales médicos para mejorar la manera en la que detectan el desarrollo social y emocional en los niños durante los primeros años de su infancia. Los resultados del estudio se publicaron en marzo de este año y todo lo que sea investigación y tal sobre enfermedades, sobre niños, sobre adultos, sobre todo de verdad, yo me quito el sombrero. Ojalá, ¿no? Eso vaya más. Según un portavoz del Palacio de Kensington, la princesa ha sido informada durante todo el proceso. Quienes la echan de menos estarán encantados de comprobar que está dando sus primeros pasos hacia retomar su presencia en la vida pública mientras se sigue recuperando y recibiendo el tratamiento para el cáncer de forma preventiva, como ella ya comentó en su momento, que bueno, los médicos han rectificado que es una forma de hablar, pero que realmente se llama adyuvante, no preventiva como tal, sino adyuvante, ¿vale? Con lo cual, algo habrán visto, investigado, una biopsia o lo que sea, que habrán visto que hay algún tipo de cáncer, aunque sea menor, alguna micropartícula y que ya con esa simple micropartícula pues habrán detectado que necesitaba un cáncer, o sea, perdón, que necesitaba un tratamiento de quimioterapia que no se da gratuitamente, bueno, por si acaso se lo damos, no, es que la quimioterapia es muy dañina, muy fuerte, se pasa muy mal y a no ser que te hayan detectado algo, no se suele dar quimioterapia, en este caso parece ser que sí, así que bueno, esperemos que vuelva lo antes posible, en un principio, como veis, ya está retomando poco a poco su tarea desde casa y seguramente hasta noviembre, octubre, noviembre, dicen que no volvería, yo pensaba que iba a echar casi todo el año, pero bueno, si vuelve en octubre, noviembre, bueno, no estaría del todo mal, significaría que la cosa va mejor de lo esperado, así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo. ¡Gracias!